A mi mundo, y a tu aluciné De lo que sé que decir, de lo que sé que ofrisa Si el cielo me habló, de lo que sé que ofrecí De lo que sé que decir, de lo que sé que ofrecí A poner a un lado en piel, es dudar mi corazón Liberando las palabras Con tu nombre no te lo tengo que decir No me lo voy a pensar Y no me lo voy a decir Escúchame Pero tengo que decir Para mí Que sin tu boca no puedo vivir Eso te lo voy a decir Escúchame Que mi vida es para ti Que no tengo que decir El cielo me habló Y ya que te conocí Ay, baby, la director Escúchame Escúchame Que no tengo que decir Que mi vida es para ti Que todo mi mundo Gira con tu sentir Te lo tengo que decir Si tu boca no puedo vivir Si es lo que habló De que te conocí Te lo tengo que decir Ya lo tengo Ya lo tengo que decir Que no tengo que decir Te lo tengo que decir Soente